Era un perro singular que vagaba en su ciudad Entre boulevards y estatuas él solía caminar Y vagaba por ahí y sabía en qué lugar podía permanecer Para conseguir comer Fernando, Fernando, Fernando Era un perro singular En la provincia de Chaco Resistencia era su hogar Fernando, Fernando, Fernando Hoy es una estatua más En el fogón de los arrieros Su alma hoy descansa en paz Era un perro singular Fue mascota del lugar Dueño de la simpatía Nadie lo pudo olvidar Era un perro singular Que vagaba en su ciudad Entre boulevards y estatuas Y hoy es una estatua más Fernando, Fernando, Fernando Era un perro singular En la provincia de Chaco Resistencia era su hogar Resistencia era su hogar Fernando, Fernando, Fernando En la provincia de Chaco Hoy es una estatua más En el fogón de los arrieros Su alma hoy descansa Su alma hoy descansa Su alma hoy descansa Su alma hoy descansa En paz